Estamos muy contentos porque estamos inaugurando el primer cargador bidireccional de Latinoamérica. Este es un gran esfuerzo público-activado a que ha participado la Agencia de Asistencia Energética y también dos empresas que han apoyado con la instalación de este cargador. Ahora lo importante es que aquí estamos mostrando cómo estamos cambiando el paradigma en cuanto al uso de la energía. Aquí ya no solamente vamos a consumir, sino que también vamos a producir y también vamos a gestionar la energía. Y eso es muy importante porque realmente nos cambia la forma como cada chileno se acerca a los temas energéticos. Esto tiene claros beneficios ciudadanos ya que esto va a permitir que el ciudadano pueda gestionar su energía y gestionando la energía en caso de interrupción utilizar la energía almacenada en el vehículo o también poder consumir esa energía en los periodos de horas puntas de mayor consumo de electricidad. Gracias. 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 Gracias.